Hola, pues bienvenidos al episodio 5 de esta serie de Mario 64, esta vez vamos a ver lo que nos toca. Nos quedamos aquí en la parte en la cual nos ha entrado a una especie de pasadizo, pasadizo no sé cómo se llama la verdad, pero en donde, bueno, Bowser, pues tendremos que luchar contra Bowser después de pasarnos esta parte, a ver si os puedo enseñar todo este recorrido. Y tuvimos que hacer, conseguimos la estrella, evidentemente, con las monedas rojas, así que vamos a ver, ahora viene, se supone que viene la batalla, ¿vale? Querido Mario, Bowser está enfadado, te diré qué hacer cuando lo veas. ¿Veis? Porque más o menos lo está diciendo ya, cógele con la cola, o sea, cógele con la cola, cógele la cola con B y hazlo girar en círculos con la palanca de control. Eso más o menos creo que es lo que tengo que hacer. Después, dale contra una bomba saltando, soltándola con B. Buena suerte Mario, vamos allá. El rey no está en tus manos, Pitch. Bueno, pues vamos, vamos a pasarnos, bueno, pero antes, quería decir que esta serie, bueno, lo quiero subir casi todos los viernes, intentarlo subir los viernes. Quiero organizarme un poquillo lo que sería el horario del canal y tal, ahora mismo sé que está un poco abandonadillo el canal, pero bueno. Creo que los viernes estaría bien subir este juego y, bueno, el resto de la semana subiremos nuevas series que tengo pensadas. No sé cuándo, pero tengo un juego que aún no voy a adelantar nada, pero tengo un juego que seguro que os va a gustar. Así que también estableceremos el horario para ese juego y para distintos más, ¿vale? Quiero más o menos organizarme así el canal, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es una buena manera de llamar la atención a la gente, ¿no? Que sepa más o menos el horario y tal, de bueno, del canal, ¿vale? Así que vamos a entrar directamente al tubo y vamos a ver, vamos a ver qué noticia. La musiquita está mola, ¿eh? Mala suerte, Mario. La princesa Peach no está aquí. ¡Wuah! No me imaginaba como una mayoría. No podrás conmigo, ni con mi cola. ¡Es tu fin! ¡Wuah! Vale, vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vamos a cogerle directamente de la cola. Me imagino que no me va a hacer nada. Bueno, 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 bueno. ¿Qué leches, tío? No me deja. Vale. Y ahora se supone que hay que dar vueltas con la palanca. ¿Cómo quieres que lo haga? Ahí. ¡Ah! Entendido. No le he dado. ¡Wuah! ¡Qué manco! Ah, ya pasa nada. Vamos a guardar, por cierto. Vamos a guardar por aquí. Guardar. Aquí está. A ver. Vamos a ver, Bowser. A ver, amiguito. Ven por aquí, por favor. Ahí está. Y a ver si puedo apuntar bien. Lo que pasa es que la cámara no ayuda nada. También, es verdad. Bueno, le di de chorra porque no me esperaba. Pensaba darle la otra bomba. Pero bueno, no pasa nada. No puedo creer que ya tengas tanto poder, pero no tendrás más estrellas. ¡Wuah! O sea, con una bomba. ¿Con una malita bomba? ¿He destrozado? ¿Pero qué es esto? Nos da la estrella. Perfecto, Mario. Perfecto. ¡Yerbe, go! Vale, pues muy fácil, eh. Muy fácil. No me esperaba que fuese más golpes. Pero parece ser que... Creo que sea en el siguiente, ¿vale? Cuando derrotemos otra vez a Guse. Porque son varios combates. Entonces me imagino que es la siguiente, ¿vale? Aquí, por si alguno se pregunta. No se puede ir a hacer, ¿vale? ¿Veis? Se ve como una especie de pared. Y encima metemos otra vez el mundo que no queremos hacer eso, ¿vale? Vamos a colocarnos un poquito el pelito. Lo tengo ya largo, ¿eh? Lo tengo que cortar. Vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos las tres... O sea, la llave. La llave. Y se supone que ahora podemos abrir... Me parece que está a puerta, ¿no? ¡Wow! Casi, casi. No, es la de abajo, la de abajo. Madre mía, que perdido estoy. Es la de abajo. Vale, vale, es la de abajo. Vale, vale. A ver... Esta, ¿no? Dime que está así. Dime que está así. Dime que está así. Me pica la espalda. Vale. Y aquí, pues, hay nuevas pantallas. Entonces, vamos a ver... Aquí, ¿cuántas estrellas me piden? Necesitas. Y no te pone el número, ¿sabes? Una estrella más. Parece que pone eso, pero en realidad no sé. Se ha cortado ahí. Serán... No sé cuántas estrellas porque empieza... Ah, necesitas... Ah, vale, vale. No lo sé cuántas necesito más, pero bueno. A ver qué hay aquí. A ver. No sé si se puede hacer esto, ¿eh? De verdad. ¿Lo ves? ¿Se puede ir aquí o...? Madre mía, ahora no lo hago como lo he hecho a la primera, ¿sabes? Voy a quitar el ratón. Siempre me olvido de quitar el... ¿Veis? ¿Lo veis? Si estás viendo el ratón, pues siempre me equivoco. Muchas veces lo tengo ahí puesto y luego me doy cuenta cuando edito los vídeos. A ver, ¿esto qué es, tío? ¿A quién me la ha jugado yendo por aquí, verdad? ¿Cómo se bucea? Me estoy preguntando cómo se bucea. Vale, 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 vale. Es que hace mucho que no juego, ¿vale? A ver. Ah, vale, con la X. Vale, vale. Con la X nadamos. Vale, vale. ¿Cómo es Mario? ¿Y esto qué es, tío? Estoy flipando ahora mismo. Aquí hay un cartel. Vamos a leerlo. Salta. Mario. Ahí está. ¿Sabes qué debes hacer? Aplastar los pilares. Aplastar los pilares. ¡Wow! Esta zona no me agarra. Yo no saltas por aquí. ¡Mario! Tío, que no puede. No salta. Es increíble este hombre. Es increíble. Ahora. Bueno, no empecemos, Mario. Porque aquí hemos perdido más tiempo. Tío. Dios. Vale. Ah, desaparece el agua, digamos, del castillo por fuera, ¿verdad? A ver. Me parece que sí. O sea, sí, 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 desaparece. Está la parte fuera del castillo, entonces. ¿Listo? Este no me va a querer jugar, porque esto no sé qué es. Esta parte. Ah, vale, vale, vale. Esta parte sí que no ha desaparecido, pero lo restante sí, ¿vale? Vamos a comprobarlo, pero yo creo que sí. ¡No, pececito! A ver. Vamos a comprobarlo. Yo creo que sí. ¿Y esto se puede entrar? No todavía. Bueno, para eso creo que queda demasiado, ¿eh? A ver. ¡Ajá! ¡Desapareció! Vale, ¿y qué hago por aquí? Podemos entrar aquí y también aquí hay una cascada. No, aquí no puedo hacer nada. Y vamos a entrar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bienvenido a la zona del interruptor azul. Todos los bloques azules serán sólidos. Después de presionar el interruptor. Dentro de los bloques azules encontrarás la gorra fantástica. Esto permitirá atravesar muros y ser indisible. Vale. Debería haber cogido toda la moneda roja. Lo he hecho mal. Me han dicho que lo he hecho mal, ¿no? ¿Pero puedo aún así? Vale, vale, vale. Vamos a hacer el truquillo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! Vamos a guardar. Ahí está, Mario. Me encanta cómo lo vas a hacer. ¡Madre mía cómo sube! Vale, pues un poquito de trampita nunca viene mal, ¿eh? Así podemos conseguir todos. A ver... Ahí una vidita. Si no podemos volver a subir. Es que no hay problema por eso. ¡Ay, madre mía! ¡Ahí, ven esto! ¡No, no, no, no te caigas! Es que si no, mucho recorrido esto ya, ¿eh? No, no, no. Cuidado, no nos caemos porque si no, sí quedaría un... Vale. ¿Y qué más? No he sido nada, así lo guardamos. Nada, nada, aquí no hay nada. ¡Cuidado, Mario! ¿Esto es rojo? ¿Cualtan más monedas rojas o algo así? No lo sé. Vale. Con cuidado este. ¡Uy! Nos deslucatamos un poquito, Mario. A ver. Esto es una vida, ¿verdad? Ah, mira. Recuperamos vida. Vamos a ver si vemos... No. Vale, aquí otra monedita roja. Cinco. Espera. Como siempre, ¿no? Siete, ¿no? Son siete o ocho. No sé ahora mismo. Vale, Mario, bien. Vamos avanzando. Vale. Volvemos por esta vez por aquí. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que tener bastante cuidado porque una vez que sube... Estas plataformas son peligrosas. Por aquí. Vamos a ver lo mismo. Bueno, bueno, no me... No piques tanto la vida. ¿Ves? ¡Cógela! Chiquillo. A ver, tío, me estás tocando el... ¡Woohoo! Había flipado con esto. Había flipado. A ver. Vamos a ver. Vamos a intentar... ¿Qué haces, tío? ¿Por qué no me haces caso? Estoy inspirando al círculo X. Bueno. No era lo que quería hacer, pero mira. Pero qué, qué, qué lío es esto. Pero qué lío. Yo creo que era más fácil lo que parecía. A ver. Se supone que cada vez... Que da la vuelta a la plataforma. Se da la vuelta. Eso ya lo hemos visto, ¿vale? Así que... Encima, no ayudan nada los controles. Encima, no me sale el truquillo ese de tirar pa'lante, macho. Madre mía, pero qué torpe eres. ¡Hijo mío! Sí. A ver. Vale, podemos saltar... Es que... Es que esto es de suerte. Es que esto es pura suerte. ¡Puro azar! Pero qué, 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 qué. ¿Me estás sentiendo, tío? ¡Pero tío! Vale, vale, vale. Guardamos. Vale, estamos en la plataforma buena. Que se supone que hay que estar aquí. Y hay que coger... Encima hay que coger la moneda. Tócate los huevos, tío. Vale, ¿y ahora qué? ¡Cinco! No sé dónde tengo que ir. Ah, vale, vale. Uf, me lo he pasado muy mal. Nada, tampoco ha sido tan difícil lo que parecía, ¿eh? Creo que ya he tenido un poquito de suerte, pero... No pasa nada. Estrellita, estrellita, ven para mí, ven para mí. ¿Y esto qué? Cursaste el interruptor azul. Ahora las gorras fantasmas estarán en los bloques azules. Con ellas podrás atravesar algunos obstáculos y paredes. Sí, guardamos el juego, ¿por qué no? Vale. Entonces, con esto se supone que... Atravieso... Vale, vamos a atravesar. ¡Oh, qué chulo! ¡Cómo mola! Vale. Cogemos la vida y ya paso. Bueno, a lo mejor ya parece. Por hacer la tontería esta. Pero, tío, ¿pero por qué haces esto, Mario? ¡La vida! ¡La vida, Mario! ¡La vida! Madre mía. Nada, no pasa nada, no pasa nada. De vida, además que hacemos lo desguardado y eso, así que... Bueno, pues ya está. Está chula la estrella, me ha gustado. Así que... Así que no me quejo para nada. Un poquito... Se ha portado un poquito mal, Mario. Pero, se le perdona todo, ¿no? Vamos. Ahora vamos a ir al nuevo mundo. Bueno, donde hemos entrado, ¿vale? Que no habéis visto casi nada. Yo voy a llamar nuevo mundo. Por no sé cómo llamarle realmente, pero bueno. Como hemos entrado, gracias a la llave... Vamos a ver qué hay dentro. Yo me conozco más o menos los niveles. Ojo que no me pasa este juego al 100%, ¿vale? No sé hasta cuánto llegué. Es que no me lo he pasado entero el juego. Vale. Bueno, el 100% se supone que 100% es conseguir todas estrellas, ¿no? Pero tú te puedes pasar el juego sin conseguir todas estrellas, ¿no? Me imagino. Es que ahora mismo estoy... Estoy perdido, ¿vale? Y este sitio... No sé si lo he hecho legalmente o ilegalmente. No lo sé, vale. Pero bueno, ahí estaba. Me han dejado entrar. Por perfecto. Vamos a entrar por aquí. Si nos empezamos quemando va a ser un mal día, ¿eh? Yo creo que va a ser muy mal día porque... Hemos empezado a peor manera. Ah, se supone que... Eh... Esto voy a llamarle conejito, no sé lo que es. Se supone que si lo coges te da una estrella. Así que vamos a intentarlo. Está jodido, ¿eh? Porque es muy cabroncete. Hay que cogerle supuestamente así. Bueno. Ven aquí. ¡No escapes de mis garras! Ven aquí o va a ser peor. Ven aquí o va a ser peor. Ven aquí o va a ser peor. ¡Te tengo! ¡Suéltame, suéltame! Bueno, Yu no dice porque no creo que se alegre. Déjame ir. ¡Ay, toma! El tonto de... Te os saqueo... Esta estrella. Pero suéltame. Vale, le soltamos. Pero ahí está la estrellita. Pues pensaba que iba a ser más complicado porque suele costarme más conseguir este malito conejo. Pero mira, lo hemos hecho bien. ¡Wow! Eres sorprendente. Hoy no sé leer. ¿Vale? Hoy no sé leer. No sé por qué no sé leer. Ha ganado una estrella del castillo. Quiere guardar, pero... Vamos a guardar. Vale, vamos. Vamos directamente al mundo ya. Al mundo del fuego. Al final morimos antes de entrar al mundo. Eso estaría muy bien. Acojona un poco, ¿no? El... El bichejo este que nos aparece en el cuadro. Pero bueno. Vamos a ver. Dios, será fácil para ti. Estarás frito. ¡Wow! Te he listado una ambulancia. Perfecto. A ver, podemos atajar viendo por aquí. Mira. Voy a enseñar lo de paso. Juro que no contaba con la vida, ¿eh? Se me ha ido totalmente a pinza. Así que... Vamos a adaptar el camino bueno. ¡Qué lamentable, tío! Vale, vale. Bueno, veis. Es que empezar así, de esta manera. Con poca vida en este mundo. ¿Ves lo que pasa, macho? A ver. Vale. A ver si de alguna manera... Fuera. Fuera. Dámela. Ahí está. Recuperamos vida. Quiero recuperar totalmente la vida. Porque no estamos en un buen mundo para ir tan mal. ¿Esto qué hace? Uy, no me acuerdo esto qué hace. Pero vamos directamente. Vamos directamente a la estrella. Vale. Ahora sí. Bueno, aquí puedo conseguir, de hecho, una estrella. Con toda la monedita roja. Ahí está. Pues esta es la primera estrella. O sea... Lo voy a hacer de esta manera. Porque es fácil esta... Esta estrella. Pero vamos a la siguiente, ¿vale? Vamos a guardar. Pues ya sabéis. Más o menos es el horario de esta serie. Creo que va a ser los viernes. Yo creo que... Buen día para grabar. Me gusta grabar los viernes. Porque yo creo que la mayoría de días que he grabado esta serie han sido los viernes. Entonces, no sé. Yo creo que sería buena idea. Mira. Os iba a enseñar la parte para coger un pequeño atajo. Pero no me ha salido. ¿Cómo está? No vamos por aquí. Ahí está. Eso es. Recuperamos vida por aquí. Ahí está, Mario. Buena esa. Vale. Nada. Lo bueno es que hay moneditas y... Por lo menos recuperamos vida. Porque es que si no hubiera... Ya estaríamos jodidísimos. Cuidado. 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 Que no me gusta. Vale. Este se supone que si lo tiras... Te da una estrella también. Nos intenta tirar él también, ¿eh? Ojo que es una batalla... Es una batalla a muerte, ¿sabes? Bueno, ¿qué va a pasar contigo, tío? Vale, vale. Tengo idea. Bueno, bueno. La idea se me va. ¡Aaah! ¡No! Tengo el tiram plancha. A ver. Ahí está. Tío, es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver. Si hago así. Vale. Creo que... No creo nada. No creo nada, tío. No creo nada. Ya es que en este juego no creo nada, tío. Es que no sirve para nada eso. Si te vas a quedar media hora en el suelo, ¿para qué empujo de esa manera? Tengo que darle, se supone, a la espalda. Pero es que no puedo. Es muy rápido. Además, que es muy fuerte. A tomar por saco. ¡Ja, ja! A estrellita, vamos. Fuera de aquí, bomba. Vale, cuidado a ver si... Vamos a liarla, vale. Yo caigo y... La liamos. ¿Cuántas estrellas? 23 estrellas. ¡Oh! Hoy estamos consiguiendo bastante. Vale. Y además que bastante rápido, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Aniquidación masiva. Vamos a ver. Esto sí que ya no me acuerdo, ¿eh? Voy un poco de... De nuevecillo, ¿eh? Ya lo digo, que este juego, pues... Como hace mucho que no juego... Este juego, como hace mucho que no juego... Vaya rima. Vaya rima que... Esteja que no mueva esto. La verdad es que ha sido muy lamentable. La rima. A ver. Vamos a... Creo que es aquí. Es que no estoy seguro ahora mismo, ¿vale? Creo que es por aquí. A ver, estoy yendo más o menos el orden que sé... Dónde está cada estrella, ¿vale? Vale, por aquí. Sí. Es que yo me acuerdo... Que este juego... Lo jugaba en la tablet. Un emulador y tal. Hace unos... Eh... Tres años, cuatro. Entonces, no sé hasta dónde me llegué. No me acuerdo. Realmente, hasta dónde me llegué... No me lo pasé entero. Pero bueno, lo disfrutaba mucho porque este juego se disfruta mucho. Además que... Claro, de pequeño también llegué a jugar a esto. Evidentemente. Por eso me da como la nostalgia, ¿vale? Creo que tengo que ir a la rima. Sí. ¿Vale? Vale. No, vosotros imaginaros... Eh... Jugar... Eh... Sin el guardado este que tengo yo. ¿Vale? Imaginaros con la vida, simplemente. O sea... Debe ser una locura. Tienes que... Conocerte muy bien el juego, yo creo, para... Para pasártelo... De manera, bueno... De manera más fácil, ¿no? De lo normal. Estoy pensando ahora mismo... Porque no sé qué estrella hay más. Por cierto, ahora juego con el... O sea, ya sabíais que jugaba con el mando de Play 4. Pero ahora he descubierto que... Tenía Bluetooth en mi ordenador. O sea, sabía que lo tenía, pero no sabía configurarlo. Entonces... Ahora mismo va por Bluetooth. O sea, mola muchísimo esto. ¿Veis? Ahora mismo controlo... Digamos que... Eh... A Mario le controlo con... Con el dispositivo este de Bluetooth. Antes lo tenía conectado con un cable. Que es el cable USB típico, ¿no? De la Play 4 y tal. Y ahora, pues... Evidentemente... Juego de manera... Inalámbrica. Que mola muchísimo. Mucho, mucho más cómodo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto llevaré? 22 minutos llevo de episodio. Vale. Pues no sé. Creo que esta es la última estrella que voy a conseguir por aquí. Me he quedado con ganas de jugar más, ¿eh? Me he quedado con ganas. No sé si grabaré otro episodio así de empalme. No lo sé. Creo que no. No lo sé. Vale. Y por aquí es que... He conseguido la vida, ¿eh? No sé dónde tengo que ir. A ver. Esto voy ya... Ahora sí que voy... De ciegas, ¿eh? Sí se viene así, ¿no? De ciegas. ¿Qué más? Es mi canal. Puedo decir lo que quiera. Bueno, 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 Mario, 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 Mario. Por favor. ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero es lo que es. Pero es lo que es. No hace falta ni que... Nada, voy directamente otra vez. Da igual la vida. Esto no sé qué ha pasado ahí. Ay, madre mía. Ni que la hacía un masiva. No lo sé. A ver si... Si hay alguna cosa que no sepa, me lo podéis decir por los comentarios, ¿vale? Como ahora, por ejemplo. Imaginaros, no sé... Esta estrella. No sé cómo se consigue. Vosotros comentáis y decís... Oye, por favor, ¿se consigue aquí? ¡Ay, qué voz! Hoy me he levantado un poco afónico, ¿eh? No sé si estáis notando mi voz. Estoy un poco como afónico. No lo sé por qué. No sé qué habrá hecho ayer. Bueno, Mario. Otra vez. Vamos, vamos. Por favor. F5, ¿vas a guardar aquí? Madre mía, está jodido Mario el pobre. A ver. Conseguimos esta. Conseguimos esta. Y conseguimos esta. Aniquidación masiva. Pues no lo sé. A lo mejor... Tengo que derrotar a todos los ojos. Esto. Wow, wow. Como mira, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Se está volviendo loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Madre mía! Pues sí, no sé si hay que hacer esto, ¿eh? Vamos a comprobarlo, pero... Se ha vuelto loco en un momento. Madre mía, hoy estoy muy tonto. Vale. A ver. Mejor que también tengo que matar a estos. Es que no lo sé ahora mismo, tío. Aniquilación masiva. Se supone que tengo que aniquilar... ¡Aniquilar! ¡Aniquilar a todos! ¡Todos muertos! Mira, mira, tío. Me estáis tocando nada. ¡Fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Me está haciendo bullying! ¡Bulling! ¡No! Me voy, tío. Es que no sé cómo es que me voy a hacer aquí. Aparte, esto no hay que hacerlo. Esto soy yo que... No sé qué hago. ¿Está? ¡No! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡No mueras ahora! ¡No, por favor! Vale, vale. ¡Dios, tío, tío! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Se ha vuelto loco! ¡La cámara! ¡Fuera! Vale. Así recuperamos vida. No sé lo que tengo que hacer ahora mismo. Ahora mismo yo creo que me voy a salir del mundo. Y si acaso vosotros... Bueno, voy a hacer... Joder, se ha cambiado la cámara, ¿no? Ahí. Voy a hacer esto. Que he hecho antes para volverle loco. Se vuelve loco. Bueno, vamos a ver esto. A ver. Conseguimos esta. Pero no, no, no. Aquí hay una vida, ¿eh? Perfecto. Vale. Pues... Estoy mirando un poco lo que hay por aquí, pero... Oye, ¿y aquí? No voy a aguantar esto, ¿eh? Espérate, vamos a que se calme el volcán y entramos. ¡Guau! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vaya, vaya! Madre mía, qué guapada esto. No me acuerdo. Bueno, creo que sí, creo que sí he ido. Sí, sí, me acuerdo más o menos que había aquí. Parece que aquí hay una estrella. Vale, vale. Pero, o sea... O sea, no me esperaba que... Que lo hubiera hecho bien entrando por ahí. Guay, guay, guay. Tío, lo iba a guardar ahora. No me jodas. ¡Mario, Mario, Mario, Mario! ¡Por el Mario! Vaya grito me ha salido de ahí. ¡Ay, por Dios! Y ahora como... ¡Ah! Vale, he sido yo, he sido yo. Vale, vale. Subimos. Vale. De acuerdo. ¿Qué? No veo nada. ¿Ah, no? ¿Va a subir directamente o qué pasa? Un poco guay, ¿no? Ah, pues mira. ¡Qué detalles tiene Mario! Bueno, será Bowser, ¿no? Que está... Que nos pone esta plataforma. Se nos pone que es él, ¿no? ¡Oh, perfecto! Pues ni aposta hacemos esto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cago en la hostia, tío! Y ahora viene el típico momento en el que Mario nos está tomando la bola. ¡Pero, Kio, ¿qué haces? Vale, vamos a ver. Creo que... ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Mi aposta! ¡Madre mía! ¡Qué complicado, ¿no? Esta estrella, ¿no? Oye, ¿y ahí qué haces? Espera. No te caigas ahora, ¿eh? ¡Ah, hay otra estrella ahí! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Pero qué hace? ¡Ahí está! Vale. Entonces, creo que voy a dejar el episodio aquí porque... Porque, bueno, se ha hecho un poco largo. Son 28 minutos. Lo que llevo grabando entre corte y corte, pues serán unos 25. No sé cómo... ¿Cómo lo haré? No de nada. Espero que os haya gustado este episodio. La verdad es que ha estado bien encontrar los nuevos mundos y tal. Y espero que la semana que viene, supongo que el viernes, no lo sé, supongo que sí, subiré otro episodio de esta serie. Si no, pues a lo mejor entre semana, lunes, martes, un día de esos, pueda subir también otro episodio de Mario. También tengo pendiente, si eso, subir un episodio que dure unos 40 minutos, pues ahí. Episodio mega de... No sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo. Mega de Super Mario 64. No lo sé. Tengo pensado también hacer eso, pero bueno. Que... Que bueno, que... Gracias por ver estos vídeos cada día. Bueno, cada día no, porque no subo día a día. Pero, más o menos, recibir un cierto apoyo en cada vídeo que subo, pues está bien, ¿vale? Entonces, nada chicos, nos vemos la semana que viene. Y bueno, si jugáis al Mario, tened mucho cuidado con Mario, porque al día... Es un fiel, al chico. Hasta otra. Cuidado, gente.